falta. Que sufren angustias, que sufren tristezas, que sufren abandonos por ver a sus padres trabajar todo el día. Porque cuando tienen ganas de hablar, le dicen esperá porque estoy atendiendo, porque me tengo que ir. Siempre se lo deja de lado al hijo. Es secundario al problema que los padres tienen, es secundario lo que el hijo puede plantearle. Exacto. Nosotros tenemos una dinámica de video, llevamos muy poquitos porque nos dan 40 minutos para poder disertar y el tema del feedback de las preguntas. Pero bueno, llevamos los más importantes, pero te vuelvo a repetir, en estas cuatro charlas que dimos nos llevamos una sorpresa. Y lo bueno es que no estamos exponiendo unos al otro para que haya un conflicto. Al contrario, lo que hacemos en esa exposición es poder diagramar estrategias para que esta familia pueda consensuar y quizás muchos padres no se dan cuenta de que tienen naturalizado esto que no dan afecto. Porque muchas veces los más grandes venimos con etapas de nuestra vida donde los padres no eran afectivos. Ahora, yo siempre propongo, digo que no tenemos que olvidarnos que fuimos niños, que tuvimos carencia, pero no por eso entregarles las cosas así, regalárselas. Pero sí que empiecen a valorar. O sea que ustedes encontraron, no sé si es una sorpresa o por lo menos algo que les llamó la atención, que los jóvenes manifiestan sentirse de algún modo, como se dice ahora, ninguneados en sus casas. Exactamente. Nosotros en las charlas con los chicos manifiestan el abandono total. Hay familias a ver que los chicos están a la merced de la nada. Es muy triste. Después, claro, cuando el joven se equivoca, cuando el joven necesita al padre para tener su primera relación y no saber usar un preservativo. Deja embarazada a la novia. Con esto de que por ahí se esté iniciando en el cigarrillo o en las drogas. Y necesita el consejo, el espaldarazo de los padres y no están. Ahora, después nosotros los grandes, ¿qué le recriminamos? Que el culpable es el joven, que la juventud no sirve. Ahora digo, ¿qué hacemos nosotros como sociedad de los más grandes? Ahora, ¿ustedes piden solamente la opinión de los jóvenes o también los padres tienen algo que decir cuando se les plantea esta realidad? Sí. Por lo general, los padres, ¿sabés qué dicen? Que los chicos tienen razón. Y se largan a llorar. Porque ellos tienen la idea esta. Vos agarrás un padre hoy y lo primero que te plantea es, yo hago todo lo que más tengo a mi alcance y le voy a dar todo. No le falta nada. No le falta nada. Y es que yo me peleo la frente todos los días trabajando. Y digo, a ver, ¿pero qué no le falta? Lo material. Y lo afectivo. ¿Para cuándo? O los niños viven solo por comer. ¿Me entendés? O sea, acá hay otras cuestiones que acompañar, que escucharlo. Si vos escucharas a los niños de la primaria, quinto, sexto y séptimo, yo te puedo asegurar a Abel que deberíamos escucharlos mal. Luego otro día le pregunté a un joven de ocho años. ¿Ocho años? Ocho años. En la charla, si él se drogaría. ¿Se paró? ¿Se paró al lado mío que estaba mirando a los compañeros? Porque los más chicos están desinhibidos, tienen mucha inocencia. Todavía no tienen... Pero tienen mucha verdad. Sí, sí. Y me dijo, yo no lo haría pelado porque yo defraudaría a mis padres que me dieron la vida y no se lo merecen. Yo lo miré y dije, ¿pero por qué no empezamos a pensar nosotros así? Los más grandes. Qué respuesta que te dio, ¿no? A ver, pero te puedo asegurar que terminé como con Dorito, tirado para atrás porque... Pero es re lindo porque me vengo con un montón de imágenes, de escuchas, de cosas que ellos desde la sencillez y de las emociones lo pueden hablar. Lloran, lloran. Los otros días en Diego tres mamás se quejaron porque había mucho llorar a los chicos en la charla. Entonces, bueno, tuvimos una charla con las mamás y en la apertura plateaban eso. Entonces yo les dije que, bueno, que un niño debe llorar. Y que si los hijos se habían emocionado por cosas que yo contaba, que encontraban en ese espacio poder mostrar sus emociones. ¿Por qué? Por lo general, ¿qué dicen los padres? No llores porque los hombres no lloran. Sí, es una tontería eso, ¿no? Ya lo sabemos. Bueno, otra cosa. Yo a tu edad era tal y tal cosa y ya tenía todo. No, flaco, le estás diciendo que no va a poder. ¿Por qué no cambiás el relato y le planteás vos tenés que ser mejor que yo? Exacto. ¿Me entendés? Y así con un montón de cosas. Llegan del fútbol. ¿Qué es lo primero que le pregunto a un padre? ¿Cómo salieron? Digo, pregúntale cómo se sintió, pregúntale si fue lindo el partido, si compartió una hamburguesa con los amigos a la salida, qué le gustó del partido, qué no. No, siempre es acotando y tratando de cerrar esa brecha para que el pibe o el joven se pueda abrir. Y no lo podemos lograr. O sea, con estas charlas lo que hacemos es el picaceso. Pero ¿qué pasa? Nosotros no damos una charla y nos vamos. Nosotros volvemos cada 10, 15 días, volvemos. Volvemos a la escuela, volvemos a tener charlas en los pasillos con los padres, cuando los van a buscar a la salida. Hacemos un trabajo integral. Y muchos padres te dicen que ponen cosas en práctica y les dan muy buenos resultados. Pero si ustedes supieran las cosas que ponen en práctica. Pequeñeces... Sí, pero muy significativas. Pero para los chicos son re significativas. Preguntarle cómo está, o antes de salir a la escuela, darle un beso, un abrazo, decirle te quiero, que tengas una linda jornada. ¿Cuánto te puede costar o cuánto te puede llevar en esa vorágine que viven, que yo le quiero dar todo? No, le terminá dando lo principal, que es la construcción del amor. Ahora, me quedé pensando, Sergio, en esto. Vos trabajás con comunidades, excepto, bueno, Verano Tuerto y algún otro lugar más, relativamente pequeñas. Y uno imaginaba que esta situación de cierto desapego se da en las ciudades grandes, que se vive con mucha velocidad. Pero no, vos me estás diciendo que incluso un lugar es... No, 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 es en todos los ámbitos. A ver, como la droga toca todos los estamentos, la faltante afecto también. Lo que pasa es que venimos... A ver, esto yo lo defino así, ¿no? Esta es una sociedad de los niños de cristal, generación de cristal, padres de algodón. ¿Entendés? Como no hemos tenido un montón de cosas y carencias, le ponemos todo, los abrumamos. ¿Y qué terminamos haciendo? Los condicionamos, no tienen una vida personal y emocional, no tienen independencia emocional ni económica. Vos ves gente grande viviendo todavía con sus padres, porque no se han podido desarrollar. Y es más, a ver, si yo no me hubiera internado con mi problema de adicción y hubiera hecho un tratamiento, yo hubiera terminado igual. Yo tenía un complejo de edipo con mi madre, pero no lo podía ver. Y hay mucha gente que no lo ve. Y hay muchos padres que todavía toleran estas cosas. Entonces digo, es importante. Mi mamá cumplió hace unos días, 91 años, y ella, su único afán era que yo me recuperara y que fuera independiente. ¿Sos único hijo? Sí. ¿Por qué? Porque ella decía que si ella no estaba, ¿qué iba a hacer de mi vida? Claro. Sí. ¿Entendés? En cierta manera, perjudicó en algunas cosas con esto de tenerme en una vajilla, digamos en una burbuja. Pero bueno, a la vez ella también tenía el deseo de que su hijo se realizara. Claro. Pero bueno, a ver, esto es lo que queremos mejorar. Acá no hay que educar solamente a la juventud. Acá hay que educar a los padres. Y cuando hablamos de educar, hablamos de darles tips, herramientas, espacios para que puedan hablar, que puedan expresarse. Y cuando, bueno, papá, no sabés algo, ¿qué es lo mejor? Pedir ayuda, preguntá, concurrir a un profesional, buscá la manera. Cuando uno quiere lograr algo, lo logra. Ahora, Sergio, vos estás, digamos, haciendo esta tarea que es un apostolado, digamos. ¿Hay también colaboración, por ejemplo, de las instituciones educativas? ¿Sirven de caja de resonancia para personas como vos o no? Sí, sí. Las escuelas tienen una recepción bárbara porque ven mucha problemática y mucha violencia, falta de respeto, mucho bullying. Entonces piden ayuda. Nuestros días en Diego también fui que había una situación en un curso y los fui a escuchar. Y cómo manejaban las cosas y tienen un timing que están mucho más desarrollados que nosotros en algunas cosas. Pero bueno, está esto de guiarlos, ¿no? Porque se iban para el otro lado. Pero estuvo buenísimo porque, a ver, ellos empiezan a sentir que hay un referente y hay alguien que los escucha. Venían al patio y, bueno, pelados de acá, pelados de allá. Y bueno, nosotros hablamos de la valentía en las charlas. Y yo siempre digo que ser valiente no es tener poder ni llevarse a nadie por delante, sino que tener valentía es, por ejemplo, mi caso de haber tenido la valentía, haber podido salir del infierno. Entonces una nena se paró de ocho años, porque trabajamos de quinto, sexto y séptimo grado. Y me dijo, pelado, yo también fui valiente. No, yo también soy valiente. Entonces yo le digo, ¿por qué, hija? ¿Por qué sos valiente? Porque tuve una situación de mi papá alcoholizado pegándole patadas a mi mamá en el piso, mi mamá protegiendo a la bebé. Y yo agarré un palo, se lo partí en la cabeza a mi papá, lo desmayé, agarré a mi mamá y al bebé y nos fuimos a la policía. Porque con mi familia nadie se mete. Ocho años. Yo la miré, le di un abrazo, porque nos dejó regulando a todos. ¿Qué te parece? La directora decía, Sergio, pelado, no será muy fuerte la charla, qué sé yo. Le digo, vos dejá lo que ellos hablen. No, cuando agarran la bocha, a ver, lloran, se expresan. Una nena una vez en San Eduardo me gritaba, me decía, pelado, mi mamá no me quiere escuchar, no me dale. Y gritaba, porque era como que le estaba hablando a la madre. Y le digo, bueno, soltá lo que vos querés decir. Bueno, se ve que tenía cosas muy pesadas de su vida que no las podía hablar ante el público. Pero bueno, después determinamos con el municipio que tomara una terapia, que tuviera su espacio terapéutico para poder desarrollar un mejor vínculo y que ella pudiera expresarse y que se sintiera escuchada, sobre todo. Porque esa ira que tenía era reprimir esto de que la madre no lo escuchaba. Vos hablabas de todas estas situaciones violentas que muchas veces se viven solo internamente y después se expresan con agresividad, con violencia, lo que vemos en las escuelas, el bullying y tantas otras cosas. Mira, en Diego tuvimos la posibilidad, sabíamos que había dentro de la escuela secundaria un niño que se había querido suicidar y después en el recreo salió y me vino y me dijo, pelado, yo el año pasado me quise suicidar. Le digo, ¿por qué te quisiste matar? Porque se murió mi abuelita. Digo, ¿pero qué tiene que ver con nada? Porque mi abuela era todo para mí. Seguramente no era la única que le da bolilla. Exactamente. Madre esquizofrénica, dos hermanos que se drogan y un padre abandónico. ¿Quién puede vivir esa realidad? ¿Quién puede vivir esa realidad? ¿Qué pasa hoy con esta sociedad? A los jóvenes están tan vacíos existencialmente, Abel, que ya no quieren vivir más. Quieren lo inmediato, pero que les saque el dolor, que les saque esa angustia que se produce, porque es angustia de no poder resolver las cosas o no poder llegar o no saber cómo o no tener la guía y ni siquiera se quieren drogar porque el pasaje por la droga es tedioso, es largo y te termina haciendo pedazos. Entonces, ¿qué optan? Por matarse. ¿Por qué lo más inmediato y se le saca el dolor y ya está? Desaparecieron. Pero tener realidad, tener una realidad, un chico que se quiso matar con su madre que se prostituía para conseguir la droga, su padre alcohólico y golpeador, ¿qué va a querer vivir ese joven? 12 años. Claro, incluso pensará, ¿cómo será mi vida dentro de 5 años con esta realidad? Claro, y el chico, me acuerdo que ese día se había drogado, porque otra cosa que determinamos, muchos se drogan para tomar coraje y matarse, yo nunca lo había visto. Qué terrible, qué terrible. Eso lo confesó un niño de 13 años con una familia que lo salvó. Y cuando nos pusimos a hablar, manifestó esto, que había tomado coraje con eso. O sea, estamos viendo un montón de cosas que no se veían, pero si no estamos atentos, esto nos pasa por arriba como sociedad. Entonces digo, es importante crear espacios de escucha. Los niños necesitan ser escuchados. Recordemos que adicción viene de no poder hablar, ¿no? Exactamente. No tener la posibilidad de expresarse. De ahí, esa es la etimología del término. Te propongo que cuando vuelvas nos cuentes con qué se encontraron allá, qué cosas son iguales y qué cosas no lo son, porque me dijiste que va mucha gente de otras partes del mundo, ¿no es cierto? Sí, este año se orientó más a lo internacional. El año pasado y el anterior era toda gente de la Argentina. Me parece bárbaro lo internacional para vivir otras experiencias. Seguramente, sí. Seguramente por nuestra idiosincrasia es muy difícil poner en práctica acá, pero siempre nos podemos llevar algunos detalles que nos pueden sumar a lo que tenemos y eso es buenísimo. Además, lamentablemente, vemos que otras realidades, la irrupción de nuevas sustancias que están produciendo desmanes en determinadas sociedades, bueno, estar prevenidos por ese lado también, ¿no? Exacto. Sí, sí, tenemos nuevas adicciones a las tecnologías, al juego. Bueno, tenemos una nueva ahora, ¿viste? Que se promociona por todas las apuestas. Bueno, tenemos un problema. ¿No se llama ludopatía eso? Exactamente. Es ludopatía, pero viene también muchas veces de la mano de la droga. Claro. O sea, entra la ludopatía con esto de aprieto y tengo. Exacto. Entendés la satisfacción inmediata. Inmediata, sí. Pero los que no se dan cuenta es que la timba está hecha para ganar, no para que ellos ganen. O sea, le dan el dulce, como que ganás unas primeras apuestas y después es como decía mi papá, vos no ganás. Le decía un amigo de él, vos no ganás, vos recuperás. Exacto. Porque a veces no cuentan las pérdidas, te cuentan las ganadas. Pero bueno, se entra en una situación de cuando tienen problemas, se vuelcan y juegan encima. La timba virtual te da para pagar después, muchas veces. No, pero viste que se mete a través de cosas tan populares como el fútbol, que antes no existía eso. No, no existía. Y ahora ya es... Es moneda corriente. Y los deportistas están teniendo un gran problema. Nosotros trabajamos con un psicólogo que está muy inmerso en el ámbito deportivo y estamos teniendo un problema bárbaro. Y bueno, también la comida, cosas que realmente ya no exceden, pero bueno, tratamos de meterle lo mejor y ponerle la mejor onda porque es difícil, es difícil. Nos reencontramos cuando vuelvan. Antes de terminar, vos dijiste, este que trae en la cajita. Pero bueno. Sí, veo que traes una cajita. Esto es una tensión. Chiquito por una pizza, chiquito. No, es caja pizza. Pero todavía estamos en proceso de mejorar. Sí. Acá hay una tensión para toda la gente que nos acompaña, que nos da una mano en esto. Porque, a ver, es muy importante tu gestión mostrándole a la gente lo que hacemos. Entonces, para nosotros es muy importante. Así que, bueno, mostrálo. Mostrálo. Es algo muy argentino, muy nuestro. Yo no lo vi todavía. Y la verdad que es muy lindo. Ah, mirá. Es una escarapela hecha a mano, tejida a mano. A ver si la podemos mostrar. Sí, acá la van a ver. Es una escarapela donde dice, espacio Ariel, asociación civil. Con nuestra escarapela. Muchas gracias. Va a quedar aquí como regalo al canal. Exacto. Sí, sí. Porque vos estás invitado a muchos programas. Exactamente. Perfecto. Me parece ahorro de compartir. Y, bueno, después que hay una notita, si la querés leer, es algo interesante. Dejamos un mensajito también de agradecimiento. Dice, desde espacio Ariel, queremos agradecer el compromiso de calidad para forjar el futuro de nuestros jóvenes, haciendo de ellos personas saludables, responsables, libres, identificados emocionalmente para con el prójimo. Somos conscientes que para lograr nuestro objetivo, el trabajo en equipo es la base de los buenos resultados. Como decimos siempre, juntos podemos más. Gracias por confiar en nuestro proyecto, equipo, espacio Ariel, asociación civil. Muchas gracias. Muchas gracias. La que gestiona esto es la secretaria de la asociación civil, María Saleuki, que es nuestra diseñadora. Muy bien. Muchísimas gracias. Que se mera muchísimo para hacer esa escarapela que dan tanto trabajo. Y también a ella. Muchísimas gracias. Bueno, bueno. Sergio, muchísima suerte. Y después nos contamos cuando vuelvas. Dale, al pelo. Gracias. Chao, viejo. Gracias. Gracias por venir. Sergio Apa, ya ustedes lo conocen, pero bueno, tiene cosas interesantes para contarnos previas a este encuentro en Córdoba, donde van a intercambiar experiencias incluso con profesionales de otros países, además de los compatriotas nuestros, por supuesto. Nosotros nos vamos. Ya llega Noticias en HD, perdón por cierta demora. Renata y Emanuel traen toda la actualidad ya mismo. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.